Empezó a temblar, me quedo así, y así que me salgo de la mitad del pasillo, y que empiezo a temblar más feo, y que me caen todavía piedras, y casi me iba a aventar hacia abajo, donde estaban las escaleras, y que me agarro bien, y hasta que me agarro de la pared, todavía seguía moviéndose todo, y que me caen piedras de la cabeza. Alex Salinas Hoyos es una de las tantas víctimas del terremoto que sacudió México en septiembre de 2017. Él, su hermana gemela Itzel y su madre Perla han sufrido mucho. La organización Restaurando Jujutla, una casa a la vez, conoció a la familia. Perla es mamá soltera, es víctima de violencia doméstica, tiene unos gemelos, y el niño tiene parálisis cerebral. El niño, el día del temblor, fue rescatado de abajo de los escombros. Gracias a Dios está bien, obviamente están muy asustados. Entonces, ya ella ya es víctima de muchas cosas, pero esta situación, pues, ha empeorado su situación. Ahorita están viviendo en carpas, carpas donadas por China y por Israel. Ella trabaja en una compañía financiera porque donde ellos están, este pueblo está cerca de un lugar que se llama Ixtapa de la Sal, y supuestamente es muy turístico. Entonces, pero ahorita con todos estos escombros no hay nada de turistas. Entonces, ella trabaja para una financiera donde le pagan comisión por vender dólares, pero si no venden, no ganan nada. Perla Hoyos enseñó a través de un video que ella misma grabó las condiciones en las que la familia está viviendo actualmente. Donde nosotros dormimos, este, es aquí donde mi hermana con sus niños duerme, en esta casita, y en esta parte nosotros éramos, bueno, más bien somos tres familias en las cuales estamos habitando. Este, actualmente estábamos en este espacio, en la parte de abajo vivían mis hermanos, yo vivía en la parte de arriba, tenía construido en la parte de arriba, sin embargo, pues, les levantaron fonden nada más a ellos. Aracel Iván Kirk agregó que sabe que en San Antonio hay mucha gente originaria de Morelos, México. Muchísimos mexicanos y muchísima gente que hay de Morelos, entonces, yo sé que hay mucha gente de Morelos por ahí, así es que, quien nos quiera apoyar, bienvenido. Yo voy a ir con quien quiera venir conmigo a México a entregar la casa personalmente, y de ahí vamos a por la segunda familia. Informó, para Mundo Hispánico, desde San Antonio, Texas, Pilar James. Mundo Hispánico